Trabajadores del personal civil y no uniformados que componen las fuerzas militares rechazan el despido de más de 1.500 funcionarios de la institución que pertenecen al sector defensa. Wilson Alonso Álvarez se refirió frente a la carrera administrativa. Este planto se debe a que nos están haciendo una masacre laboral con la carrera administrativa, debido a que nosotros pertenecemos a un decreto que es el 1033 del año 2006. Sabemos que esto es constitucional, pero el Estado colombiano no lo está haciendo con la 909 del año 2004. Esa es la ley de la carrera administrativa en general, pero nosotros tenemos la carrera especial que es la 1033, donde nos están violando todos los principios. ¿Cuáles principios? Por decir, no están respetando el retén social. ¿Cuál es el retén social? Las madres cabezas de familia, los padres cabezas de familia, no están respetando a los prepensionados. Ángela Barrios, secretaria administrativa del distrito número 34, expresa que lleva más de 24 años y sin ninguna garantía laboral de seguir trabajando. La inconformidad que nosotros tenemos es que hay personas que ya llevemos más de 25 años y a esta fecha nos quieren poner a concursar. Cada año nos evalúan a nosotros para ver las competencias que nosotros tenemos. Entonces, de un momento a otro nos sacan a una carrera administrativa sin nosotros prepararnos. Y aparte de eso, las evaluaciones que nos van a realizar no tienen nada que ver con nuestro diario vivir en el trabajo. Que tengan nuestros cargos, o sea, que nos respeten nuestros trabajos y todo el tiempo que llevamos laburando, que es lo primero que nosotros queremos para poder concursarnos. Los trabajadores solo esperan que se les respete el derecho al trabajo y piden al ministro de Defensa que se le deroguen los acuerdos del concurso por la cantidad de falencia que los mismos tienen y que hoy son objeto de estudio en el Consejo de Estado.